No me importa lo que diga, lo que diga lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. Yo, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, ya le estaremos el corazón de la trinchada que te quiere el campeón. No me importa lo que diga, lo que diga lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. Yo, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, ya le estaremos el corazón de la trinchada que te quiere el campeón. No me importa lo que diga, lo que diga lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. Yo, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, ya le estaremos el corazón de la trinchada que te quiere el campeón. No me importa lo que diga, lo que diga lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. Yo, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, ya le estaremos el corazón de la trinchada que te quiere el campeón. No me importa lo que diga, lo que diga lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. Yo, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, ya le estaremos el corazón de la trinchada que te quiere el campeón.